Bueno, amigas y amigos, estoy aquí contento con toda mi familia que ha tenido la gentileza de celebrar mi cumpleaños y estoy justamente con mi madrecita porque he querido traerle a ella porque un día como hoy nací, ella tiene una historia muy bonita que contar, yo les quiero contar que yo nací en el cantón Nabón el 11 de julio de 1200 que te importa, a las 11 y media de la noche parto normal sin cesárea, ¿verdad mamá? Sí, mamá dice que cuando yo nací era bien bonito, era redondito, coloradito, huevito me decía en el barrio, después cuando fui creciendo me decía huevo y ahora que mejor no le digo cómo me dice, entonces mi madrecita linda, ella tiene una historia muy bonita que a mí me encantó como cuando la escuché y quiero que esto quede grabado para siempre, todo ese inconveniente, esos graves problemas que ella tuvo quisiera que usted mismo lo cuente, mi querida madrecita, adelante Sí, hace 56 años, para amanecer un día domingo, mi hijo nació a las 11 y media de la noche con mucho sufrimiento pero como fue mi primer hijo, no sé, de acuerdo a lo que más antes decían las comadronas porque más antes no había asistencia médica como hay ahorita, pero en ese tiempo me tocó sufrir muchísimo porque no había atención médica a la manera de la ley del macho, lo que le han dicho, el valiente nada más, como quiera y por donde quiera, cosa que una tía mía que decía oh, mi hijita, todavía te falta, tienes que perder el sentido y mi sentido estaba completo, decía, no cuándo perder el sentido para que mi hijo más sufriendo, sufriendo, sufriendo con sus crueles y doloros que padecí tres días y casi cuatro noches ese fue mi sufrimiento grave para tener a mi hijo, pero doy gracias a Dios que tengo este precioso hijo que Dios me haga estoy muy contenta, muy feliz, no solo él, él, tengo, tengo seis hijos, dando gracias al Señor, todos mis hijitos son muy buenos no me han salido mal, gracias a Diosito lindo, muy agradecida estoy de Dios y muy contenta por mi hijo que está cumpliendo un añito más y que Dios le bendiga y cumpla cuantos años más de vida que son mis deseos para vivir hasta cuando Dios tenga permitido de nuestra vida, que pasen bien, todos mis nietitos estoy aquí y miren esta preciosa bisnieta, eso más del retoño, más chiquito que tengo mi nieta, mi nieta, la bisnieta es mi bisnieta, para mí es una felicidad para mí, para mí es una felicidad sumamente grande tener esta linda familia, mis nietitos y hasta mi bisnieta, mi bisnieta, mi bisnieta, cómo le vas a ser contenta y te dice, y dando gracias, y de ella, ¿qué te tengo aquí? la mujercita que es de Mileni, muy contenta, muy agradecida porque ella demuestra mucho cariño, porque la mujer que quiere a su marido, quiere a la familia y por eso estoy muy contenta y le quiero mucho y lo que más me gustó que hoy en la mañana mi madre elevó una oración para mi beneficio, porque mi madre dice, yo le pido, quiero pedirle a Dios que le proteja a mi hijo, y comienza la oración y dice, Diosito tú sabes muy bien, ayuda a mi hijo, tú sabes que mi hijito es uno de los más chidos es el que más necesita bueno, mi madrecita querida, realmente para mí es algo muy especial gracias a ella, he podido salir adelante después de muchos problemas que he tenido en mi vida mi madre ha sido un pilar fundamental para yo no derrumbarme y otro pilar ha sido mis hijos también el amor inmenso que todos mis hijos me tienen sin excepción, todos me quieren muchísimo y eso para mí también es motivo de muchísimo orgullo, satisfacción igualmente mis nietos aquí esta belleza también que me tiene mucho cariño así que soy un hombre muy feliz y por eso estamos en este cumpleaños y es que vamos a aprender la velita entonces, para que... para soplarla a veces que alcanzo a soplarla a pesar que yo, ventajosamente, como tomo dióxido de cloro tengo bastante energía y quiero... y quiero de paso comentarles a mí a los amigos que consuman dióxido de cloro es excelente, da mucha fuerza si de pronto se tenga que subir a un árbol que no se duerma en medio palo tome dióxido de cloro ya van a ver como soplen van a ver como soplen van a ver como soplen ahí está, ¿eh? ahí está, ¿eh? sí, sí, sí sí, sí sí, sí pero primero hay que cantar el cumpleaños ya vamos a ir ok, el cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños felices te deseamos a ti que sople la vela que sople la vela que sople la vela que sople la vela que lindo gracias, gracias gracias, gracias gracias, mis amores mis amores bellos y a mí no me vas a decir gracias creo que ahora sí vamos a despedir el viejito le pongo pausa pausa y volvemos pausa y volvemos pausa, pausa pausa, pausa